El doctor Pedro Berruecos pidió la destitución de la directora Magdioli Morales, ya que según afirmaron, sus métodos de enseñanza no son aptas para las limitaciones de los niños. La representante de los padres, Rosalba Pérez Horta, informó que desde que llegó al plantel educativo, la directora ha impuesto una manera de trabajar que no es bien vista por los paterfamilias, quienes en muchas ocasiones han externado su sentir y no han sido escuchados. No estamos de acuerdo en la manera de trabajar de la directora, porque le hacemos sugerencias y ella nos dice, no, 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 eso no se hace así. Nuestras sugerencias son sobre el trabajo de los patios, las necesidades de la escuela y amén de que no escucha alguna opinión, que pensamos nosotros que sea para mejora de nuestros hijos. Aunque el plantel está dirigido a alumnos con problemas auditivos y de lenguaje, los padres inconformes manifestaron que el plan de trabajo impulsado por la directora les exige de más a los niños, a pesar de sus limitaciones. Y aunque se lo han dicho, no ha hecho nada para adecuarlo a la manera de trabajar de los alumnos. Señalaron que además la escuela tiene muchas necesidades y a pesar de dárselas a conocer, la directora no ha tomado cartas en el asunto. Por este motivo, con pancartas en mano, esta mañana solicitaron la intervención de la Secretaría de Educación para tomar la mejor decisión para sus hijos, aunque esto signifique a la salida de la directora. Vemos como que no apoya, como que no hace nada, en primera por el plantel. Y de último, no está tomando en cuenta las discapacidades de nuestros hijos. Ella les está metiendo el método de la escuela regular y no está tomando en cuenta las discapacidades de cada niño. Con imágenes de Alejandro Borges para Telemar Noticias, Valeria Soto Olivas.